y que nadie está por encima de la ley, ocupe el cargo que ocupe. Yo siempre tuve la confianza de lo que sucedió el día de hoy, porque era claro que no iba a ser el Congreso del Estado el que generara un dique, un obstáculo o una obstrucción al combate a la corrupción en Chihuahua, que es uno de los referentes en los que se distingue nuestra entidad. Y me confirma a mí la votación de 26 votos a 2, me confirma que existe esa voluntad y que hay ese testimonio y ese compromiso, que es tan importante para seguir dando muestras como Estado de combate a la corrupción. Tal y como ustedes saben, esta es una denuncia que interpuso el propio Poder Judicial del Estado. y que la Fiscalía General del Estado desarrolló, como lo hace con todos estos casos, de una manera profesional, objetiva, yo diría contundente. Y logró reunir los elementos probatorios para solicitar al Congreso la declaración de procedencia e inmediatamente solicitar al juez correspondiente, a los jueces, no estoy ahí mayormente enterado, la acción de la aprehensión, la orden de la aprehensión, que me supongo es el paso siguiente, o no sé si todavía haya algún paso previo, sería cuestión de que, aprovechando aquí la presencia del licenciado Peniche, también nos pudiera un poco clarificar qué es lo que sigue después de esta declaración de procedencia. Es el momento oportuno también para aclarar que el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, él ya le ha sido suspendido de sus funciones desde el, si no me equivoco, desde el 8 de diciembre del 2017, lo suspendió el propio Consejo de la Judicatura Estatal, así fue, para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y creo que sería importante en este momento que se pudiera dar lo que se pueda dar a conocer, los detalles de esta investigación, qué fue lo que se encontró, qué son los elementos que se llevaron al Congreso. pero, antes que nada, yo quiero reconocer a los diputados y a las diputadas que votaron a favor de separar de su cargo al magistrado. Es un mensaje vigoroso y dentro de esa votación yo no puedo dejar de señalar algo que me parece muy importante. La amplia convergencia que este tema suscitó y la convergencia política que se ha dado entre las dos principales fuerzas del Congreso del Estado es muy importante reconocer el voto de todos y cada uno de los legisladores locales sin duda. En este tema vale oro esa expresión de compromiso en el combate a la corrupción. Pero, como titular del Ejecutivo Estatal celebro que haya habido la capacidad para distinguir un tema que supera diferencias ideológicas y partidistas como es el combate a la corrupción en el que además el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal tenemos una absoluta coincidencia. Son, yo diría, es el dato más importante que nos une y que nos reúne y nos conjuga al gobierno federal y al gobierno del Estado. No sé, licenciados, si usted quisiera abundar y luego volvemos con Argelia Domínguez. Bien, pues en estos momentos el Congreso del Estado ha...